Pues ahí están todos esos detalles que han dicho que sí funciona como comer chile, o sea, o morder un chile, dicen que pues es lo que te encuentras, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser, pero hay que ver a ver qué usan los troqueros, los traileros para mantener, que no sean pingüas, que no sean anfetaminas y esas cosas. Te veo muy emocionada, ¿encontraste algo raro? Es que estaba buscando, bueno, es que hoy aquí en Facebook, que se va a abrir Uber en el hotel. No, y están solicitando shoppers. No, lo estaban solicitando, y pues para los que no saben es una forma más inteligente de trasladarse, y son personas que, o sea, son papás, maestros y todo, y ponen sus servicios para trasladar a la gente, entonces ya va a estar disponible en el hotel. Son dueños de su propio carro, pero estaba viendo que también hay, los dueños de los carros ya están contratando choferes, ¿sí? Sí, sí. Son como una flotilla, pues también puede ser. Me decepcionaron los de México, ¿eh? Cuando, ¿qué fue lo que pasó, Celide, en México? Cuando entraron, cuando entraron, los, algo pasó, que no había servicio, o estaban cobrando mucho, o estaban en vuelto. No, contingencia. La contingencia. Que como no había carros, cobraron lo que quisieron, pero después yo vi una nota que les iban a regresar su dinero. No, pero antes. No, lo que pasa es que con la contingencia, como hubo, el doble no circula, y la gente tuvo que guardar sus carros más de los que el regular no se la guardan. Pero eso es lo que. ¿Y cortes públicos se bajaron delante? Eso es la consecuencia. Antes de eso, cuando recién entraban, que todos los taxistas estaban en contra de ellos, todos nos pusimos del lado de los Ubers, porque no cobraban. O sea, te empezaron a llevar a lugares sin cobrar para poder solucionar el problema este de que... ¿Y ahorita que se presentó la gran necesidad? Se dejaron, mil y pico de pesos por una de acá. Pero mandaron correos. Mandaron correos a los usuarios para decir que se iban a la reforma. Ajá. ¿Qué? ¿Qué les van a regresar el dinero? De veras. Ah, andale. Sí, lo pusieron. Ah, bueno. Sí, pero, y decía yo, ¿y cómo le van a hacer? No, pues es que con la aplicación sí se quedan ellos con la información. Sí, porque así cobran. O sea, también de esa misma manera automáticamente les pueden regresar el dinero. Oye, muy bien. Pues eso no han dicho nada. Eso sí estaría bueno para que te vuelva a caer bien. Sí, salió. ¿Salió? ¿Salió? Estuvo publicado. Salió publicado. Mandaron fax. Es caro. Qué buena onda. Que se les va a regresar el dinero e inclusive se les va a... A prestar una hermana. No, gracias. ¿Qué? Tres días. ¿A dónde? Ah, ok. Tres días. Sí, yo dije, bueno, yo uno a Las Vegas. Otro a Disney. Y el otro, ¿de dónde eres tú, muchacha? ¿A estapa? Oye, Maggie, ¿viste esto en los recuerdos? No. No lo puedo creer, fíjate. Un día como hoy, de hace dos años, Margarita estaba levantando a Almita. Ah, qué bonito. Va, de bueno. Estras fatal, de veras, eh. Cuelga y vuelve a marcar. Te voy a colgar, eh. Te voy a colgar y voy a volver a marcar para que recapacites, eh. Qué bárbara. Y luego dice... Mira, para que veas que no soy tan ignorante. ¿Sabes? Ya encontré seis cosas que puedes hacer o que puedes consumir para no quedarte dormido en el camino. Que no sea mota, eh. No, no, no. Ok, a ver. No funciona. Mis niños se me duelen. Carajo. Apapazotos con tamaño zapatillo. Mantén tus papilas gustativas despiertas. Consume una bebida energizante. Esto puede aumentar tu nivel de alerta por un tiempo razonable. Cuando conduces, chupa o manteca una manzana, una naranja o incluso un limón y jolet. Para mantener tus papilas, mis papilas despiertas. No creo. Esto mucho mejor. Pues es lo que decíamos ahorita del chile. Ah, ok. Pero el chile no es fuerte o no? Es picante. Pero no dices que mantengas despierto. ¿A dónde vas, patita? Ay, pues. ¿Te importa? ¿Te importa? Ah, bueno. Aquí te aguardamos. ¿Sí oíste? ¿Qué padre se yo? ¿A dónde te importa? A ver, aquí sí se puede. Poquitas. Poquitas. Nahita en nada. No hay censura, pero fíjate qué sabroso. Se siente autocensurarte, ¿no? O sea, como quiera que sea, hay radios abiertos ahí en diferentes partes que acostumbran. Eso tiene que ver con la cultura. Sí, hombre. ¿Onde anda a mí? ¿Qué tal, señor? ¿Usted cree que cuando uno se hace más grande se vuelve más asomable en el hablar? Yo a mí me fue más, fíjate, yo me volví como más pendejito. O sea, como que sí me cayó de peso. ¿Me entiendes? O sea, como que. ¿Verdad? No, lo pendejo. O sea. ¿Es un pendejo? Sí, como que se me, verdad, como que se me, este, guarda un poquito. Pero, como dices tú, ya con los años y ya se sale. Se agudiza. Se agudiza. Sí, se agudiza. Esa palabra, pero de manera que la puedan decir sin que nadie se ofenda. A ver, ¿cómo es? Es dije que puedes decirles tarima pendejo. Ah, pues están más difíciles. Pero no, ya se lo aprendieron. Oye, ahorita sí podemos contar esas que apostan que están buenísimas en el, en el Face. Que está una muchacha llorando y le llega la amiga y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y le dice, no, pues me mandaron a la chingada. ¿Y no sabes llegar o qué? ¿Cuál es el problema, güey? ¿Quieres instrucciones? Googlea, ¿no? O sea. No, yo le digo, dame viático. Sí voy. Nomás dame viático. Claro que voy, imagínate nada más. Oye, Arturo, hablando de eso, de la cabeza donde te manda, fíjate que aquí en un lugar es de exactamente enfrente del parque La Junta, hicieron un restaurante, ¿cómo es que se llama? La chingada. No, se llama Donde Sea. Ah. ¿Y lo que le dices a ti? ¿A donde sea? ¿Qué dice? Ah, Donde Sea. ¿A donde sea? ¿A donde sea? Ah, Donde Sea. Ándale. Bueno. Ay, como te voy a ver, pues me voy a ver, pues me voy a ver, como te puedo decir, unos guayos y como esas. Con demasiado éxito, porque te venden unos cortes riquísimos. Ajá. Y ya sabes, a donde sea, a donde sea. Ah, qué bueno. Ya tienen a donde sea. Un pretexto. Chicas que no saben, no tienen una decisión, a donde ir. Excelente, me gusta la idea. Fíjate que gente creativa. Sí. Porque así no tienen ningún problema. ¿Tú dijiste que a donde sea? Aquí es. Y es sexy. No, y además, el color es de lo mismo, ¿eh? ¿Sí? ¿Y es que de altojitos o qué? Eh, fíjate que son. Oye, hablando de cortes, ahí hay carnita muy sabrosa. Sí. Acá está. ¿De carnitas? De carnitas. Ay, bebidas preparadas. ¿Al carbón? ¿Hacer al carbón? ¿Sí? Sí. Oye, muy bien. Lo que se te ocurra, ahí va. Eh, chapulines. Ah, se te tenía que ocurrir. Pero bueno. Buena idea. Buena idea. Bueno, ya no. Bueno, ya no se va a cocer y ya tienen un lugar aquí. Sí. Qué bueno. Oye, encima ya tenemos el Painting Party número 2. Así es, el viernes. Por DC Hinojosa. Muy bien. Este viernes a las 8 p.m. Se para el lugar. Sí. Porque luego se nos llena aquí la sala. Hola, soy Margarita. Y llegué en mi carro, Almita. Es Almita, es el líder porque el carro es un Kia Soul. Alma. Soul es Alma. Entonces, ella es Almita. Se llama Almita. Y Maggie es Margarita. Margarita. Cuando me enojo, se llama Margarita. Es Margarita, sí. ¿Quién nos dijo ahora? ¿Quién? Ay, así me llamo. Margarita. Ay, así me llamo. No, alguien dijo. No, eso es para ti, para que a ver si pescadas, pero lo vio primero el señor Kest. Oye, buena onda. Este, Roberto Junior Galvez. Nomás que no dice a qué horas o sí, Maggie. No. Está en I Like 107.3. Va a estar con los deportes, pero no puso a qué horas. Entonces, pero bueno, ya sabemos que va a estar nuestro buen amigo Calvez Junior ahí en los deportes en la 107. Sí, ¿y va a hablar en inglés? No creo, creo que es en español. Ah, ok. Muy bien. Ah, esta es, esta es. A ver, no, estas son guanábanas. No dimos con la fruta. Hay una fruta que al partirla huele horrible. Lo sacó el chef Ramsey en uno de los castigos que les dan a los chefs porque no. no superaron el reto. No, no. Les digo, bueno, pues hoy es día de esta fruta Drury, Drury, no sé. Y me acordé porque es muy parecida a la guanábana y así de grande. Entonces la abres, es muy suave, la abres y donde la abres huele a madre, a zorrillo, dicen. Pero sin embargo, la preparas para un postre y dicen que es delicioso. Pero te tapa la nariz. ¿Ahí vienes? Ay, leyendo los labios, eh. Oye, dile a tu papá que lo queremos entrevistar. Le gana la risa. ¿De qué le van a preguntar? Ya es famoso el papá. Oye, sí, está entrevistado en todos los lados, sí. En todos los periódicos y televisión y todo. Y nosotros, ¿sí? En la luna. En la baba. Oye, ¿ya llegaste, Patita? No, ok. No, no ha llegado. No, porque le platiqué a Patita del programa en México de... ¿Te hablan? De Dispara, Margot Dispara. Muy bueno. Y este, quiero preguntarle a ver cómo le fue, a ver si le gustó o no. Ay, es. Tú no lo has visto, ¿verdad? No lo escucho. ¿Conoces a Horacio Villalobos? Sí. Bueno, está en este programa a las 11 de la mañana en MBS. Y junto con él, tú si te puedes, ¿cómo se llama? Sergio Zurita. Sergio Zurita. Buenísimo. Hay otros dos. Jimena de la Macorra, que es su alter ego. Que es la que escribió los libros estos de las chicas VIP o chicas bien, algo así. Chicas VIP. Y junto con ellos está el señorito Fausto Sosa. Ah, sí, ¿no? Era señorito. ¿Puedes creer que empezaron a correr la voz que querían ya desvirginarlo? Espérate. Estuvieron como una semana así. No nos importa que sea hombre, mujer, perro, langosta, estrella de mar. Que respire, nada más. Nomás que respire. Bueno. Pues no crees que consiguieron. Una muchacha, una muchacha bien. Una muchacha bien. Y se lo llevaron el viernes, el fin de semana, a desvirginarlo. Dijo, no más que el lunes, digo, no con muchos detalles, ¿verdad? Pero vienes y cuentas a ver cómo te fue. Y me perdí ese lunes, hay que checarlo. No, fueron a cenar. Nada más. Sí. Ya platicó. Que fueron a cenar, que tranquilo, que nada más estuvieron ahí, que tener mucho en común, que platicaron mucho, mucho y ya. No puedo creer. Fue todo. Si se lo iban a ejecutar. No, no, no. Bueno. A Fausto Sosa. Hijo de... Bien preocupado. ¿Quién es? Qué bárbaro. No sé, pero no preocupan. ¿Eh? Oye, no. Aquí hay un abogado que se llama así. ¿Cuántos lo mataron? ¿Se acordaron de puros muertos? No, no lo hagan aquí, porque aquí se oyen ruidos y no vayan a estar invocando gentes de otro... Y no dudo que haya raza ahí. ¿Viste el huesón que está ahí? Ah, pero ese es del jamón. No, el jamón con rótula. Ese es del jamón que le diste a Chiquita, que pobrecita se empachó. Aquí estamos. Es más, ¿dónde está Chiquita? Oye, ¿qué dices, Celi? ¿Ya llegó Don George? Ya se la comieron. Aquí en... ¿Cómo se llama? Tuning, ¿verdad? Ay, a ver los dulces. Está preguntando de dónde andaba Tuning. Aquí, en la barriga. La canaza. Ahí anda Celi. ¿Se fueron todos o qué? ¿Qué pasó? Se cortó. ¿Quién es? Anda está chateando. Ah, Celi se fue. Se nos cayó. Ahí está... Se tiró un post en face que me encanta. Agárralo, compadre. Fíjate lo que dice. Es un carro. Y a la parte de atrás decidieron la leyenda. ¿Cuál? Se cortó. ¿Encontraste? Nada de nada. La canaza. Acá está la barriga. Oye, Dela, es... Es una de... Es una de... ¿Cuál? Ahí está, Celi. Sí, me batió el... Señor, yo creo que el que te ha de decir tantas malas cosas... Margarita le colgó. Yo no. Margarita. 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 Almita. Aquí vamos a añadir a Georgie. Vamos a añadir a Mix que se cayó. Chipoque. Chipoque. Sí, andan muy caídas. Andan muy caídas. Pero bueno, esto es bueno Por lo pronto ya nos da la opción De añadir, de contestar O sea, muy, muy bien Ahí está Ya está, ¿verdad, Mix? A todo lo que da la tecnología Si, Petito no ha llegado Ok Ya dijo, para que no escuchen Le marqué Ya llegué y le escucho Ahí está, le estamos añadiendo Es que necesita contestar, muy bien, ok Pues aquí hay buena Buena raza Para platicar Este, este es el de Higo ¿Verdad? Es de Higo ¿Te gustan? Claro Es que tú, desde que nos dijo Que andaba buscando restaurantes Donde les vendieron tacos de ojo Yo dije, este quiere ir a ver muchachas No, el ojo así, viéndolo Horrible De veras A ver, vamos a ver Otra vez, ahí va Ahí está, Pati Vamos a añadir Es que no contestan Como, Patita Yo, Pati, traigo un red protector Ah, eso es todo, Pati Pero, Mix Que tampoco nos dice que ya se cayó Contesta, Mira, estoy escribiendo Es que, es que Lo que pasa es que luego no ven Sí, tienen que contestar Ya llegaste, Mix Ahí está Cuando se caigan Fíjense donde sale la S Para que le puedan contestar Porque lo tienen en que no contesta automático ¿Quién falta? Nadie, ¿verdad? Estamos ya los tres Oye, Patita Oye, Patita It's ok No No No, ahí te caíste Bueno, ahí le vamos El sonido de tu trazo No me hace Érico Levanta tu cristal Ah Sí, la verdad Y claro que los comentarios Están Yo Quiero tomar una voluntadeza Yo quiero No sé A mí me pasó una vez No sé si a ustedes les pasó Cuando te están dando presión Atrás Y también Y que me quiten Yo tengo la costumbre De ir yo A mi 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 Estaba una persona Quintal Con atrás Y yo llevo A una de mi Silla Y estaba bien Pequeca Y hace Unos O seis Años Hace la mano Y le Te chuela Ah Hoy me tocó Hoy me tocó Decirle a alguien Así Levantate temprano Porque sigo Por el lado Y luego Para que se quedara En una esquina ¿No? Sabes que yo no contesto Yo le bajo La velocidad Sí Entonces es un lado Pero que sea evidente ¿Cómo están tocando? Tocó No Oye Patita ¿Escuchaste el programa De Dispara Margot Dispara? Sí ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece? Más o menos Con lo que escuchaste Y era lo que les estaba contando Aparte De que está de relajo El programa Esos dos chavos Saben muchísimo De lo que es Teatro Cine Y muchas otras cosas De las que practican Sí están De veras En la fugada Por eso se pone bueno Y bueno Vacilan ahí Con la Jimena de la Macorra Y el señorito Fauto Sosa Ey Déjala en paz ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con ese pelo? Te vas a despeinar Qué bárbaro Así soy yo Es cierto Fíjate que aquí tengo Dos trabajadores Del volante Urbano No No Uno Uno es urbano El otro es Casero Estábamos platicando Ahorita No terminaste ¿Verdad? No terminó Celi De contar las seis cosas Que usan los traileros Para mantenerse De Aquí está Aquí está Don Guillermo Castaño Y está el Marshall Y los dos andan en la carretera A ver si lo han probado ¿Cuál es la otra? Vamos con la segunda A ver si me das Semillas Hazlo durar Mientras más activo estés Más fácil será estar Despierto La tercera Pero no dice Qué bocado Dime No dice qué bocado O sea cualquier cosa No, no, no Cualquier cosa Que quieras masticar Nada más Que sean bocados Pequeños Y aquí sí vale eso De cuenta 100 veces Cuenta 100 masticadas Ajá O sea para masticarlo Ajá Ok Dice la tercera Consume las bebidas Despacio El café particular Funciona bien Mande No, estaba recibiendo A don Raimundo Hoy es miércoles De historia Pero esperábamos Que don Raimundo Andaba en Goliat ¿Verdad? Acabo de llegar De Goliat Ahorita tendrá que Que platicarnos Me imagino Que se ha de ver asustado Cuando por el radio local No escuchó la noche ¿Verdad? Sí Le comentó Que nos corrieron Que nos corrieron No, nuestra gente Lo cico ¿Qué pasó Arturo? No, hombre, no Te digo, hombre Qué bárbaro Marcial Un poco falta No, no Pues este Está caído El transmisor Y no hubo manera De arreglarlo Pero estamos en vivo Por la La estación de Arcanaza En el web Y estamos probando El nuevo programa Nada de nada O sea Como que ahorita Nos comenta A ver cómo Está bien Llega la inauguración Está en la inauguración Del programa Nada de nada Claro Que cuando regresemos A la noche No sé quién vaya a hacer La de nada de nada Tú me parece que Vas a tener que Hacer programa tú No No, señor Va a tener que empezar Más temprano El de nada de nada Fíjate que puede ser ¿Verdad? Empezamos a las 7 7 a 8 Luego nos enlazamos De 7 a 8 Nada de nada Y ahí de 8 A 12 Exacto Y no dejas nada de nada Nada de nada Ya empezó Y nada de nada Tiene que conseguir Que continuar Muy bien La otra Ah El Marshall Nos dijo que Y que no creo A ver si ustedes saben eso El Marshall De las semillitas No, no me importa Que no creas Así es Así es Son bocados Puede ser que sí Sí se vale Porque si vas masticando semillas Lo puedes considerar Como bocado Y en lo que laves Podrías ir masticando caca Si quieres Pero es que Si hay bocaditos chiquitos Ya ibas entretenido No son las semillas Las semillas No son las maravillosas No No me importa Lo maravilloso es Este comer Te digo Bueno la siguiente La tres Consume la bebida Despacio El café en particular Funciona bien Ya que contiene cafeína La cual puede Mantenerte despierto Pero lee la siguiente nota Asimismo Las paradas frecuentes Para ir al baño Y dado que el café Es un diurético Te ayudarán a mantener Tu mente alerta Hasta la siguiente área De descanso O sea A pipintarse Y apopolviarse Dijo que feo Esto es una buena manera Hay que evitar El azúcar A como de lugar Señor No pues este Se avienta Una bolsa De semillitas Con una coca De tres litros No pues El azúcar Es lo peor Para manejar Largas distancias Si Tu también Memor Entras al azúcar Cuando vas manejando No Ah no Puro el food light Puro red bull No Palomitas O algo No Semillitas Como Marcel No Nada Nada De nada Bueno este no compra nada Porque no tiene Con que Ya se lleva lonches De su casa Pues si Nomás que Dura Dura treinta días Fuera de su casa Dice no se lleva lonches De su casa Pues si Pero dura treinta días Fuera No pero se puede llevar Puras cosas embolsadas Frías Arturo Ajá Niños Nos dice pati Que se den besos Todos Por favor Hoy Es día O mes O semana Es día Día internacional Del beso Lo peor del caso Es que cuando me di cuenta Estaba pagando yo el agua Y era un pelado Que estaba ahí Dije No vamos a dejarlo Yo me voy a quedar con la duda Arrímese Arrímese No tenga miedo Mi tía Tiene catorce cuerpos No Si te digo Y eso No pero Tu tía No era por los besos Nomás Pero como puedes hacer Este Un día internacional Del beso Pues así Porque hay muchos Tipos de besos A ver Espérame tantito Porque me están De qué Bueno No es momento Espero resuelvan el problema Luego te mando Información de eso Suerte Federico Morales Quien sabe De qué estar hablando Estás drogado Estás drogado Federico Ya te dijeron Que antes Que dejes de andar Comprando cosas A plazo Eso fue lo que digo Oye Y este Y La marihuana es droga Pues si la compras A plazo Si la ves Si te la vende Solo así Por eso hay que Comprarse a poquito Tengo 30 años Fumándola Y no se me ha hecho Vicio 30 años Fumándola Y no se me ha hecho Vicio Ah Ok Y también Va a ver Submarino ¿Le está recordando Tus viejos tiempos O qué? No, no, no Este Es que dice Está Federico Morales Un servidor Multimedia No, ya ni para qué Explicarle O sea No, no tiene caso Ni hablar ¿Cuál es el otro Selly? Ok, el siguiente Ya dijimos evitar la azúcar Luego dice Mastica Coma de mascar Para mantener tu boca Ocupada Realmente Si te fijas Hasta ahorita Todos los tips Tiene que ver Con mantener la boca Ocupada Entonces Si nosotros tenemos Este programa Y ellos nos hablan Y platican con nosotros Y comparten chistes Van a poder manejar Grandes distancias Señor Eso es cierto Si no le hagas así Memo como si estás Oliendo algo feo Tú nos dijiste La vez pasada Que busques siempre Lugares Vivo Estaciones de radio Que están platicando Y eso Porque eso te mantiene Despierto Yo también Te dije eso Tú también Pero aquí lo importante Es mover la boca O sea, mantener La única cosa Que hace que el cerebro Se mantenga activo Es mantener La boca Ocupada Porque el cerebro Se ocupa De lo que está haciendo Tu boca Valga la redundancia No, no redunde No, no redunde No, no redundo Ahí está Luego dice Haz algo Que implique El uso De más De un sentido Ah, caray Sentido contrario Maneja el sentido contrario Suponiendo que Por ejemplo Como el licenciado No, ingeniero Castaño Que maneja solo Tú vas solo ¿Verdad? No vas en Timsters No está nadie Eso No necesito vejigas Para dar flota Ah, bueno La respuesta Es porque El Marcel Sí va Con su Picabuches Un picabuches Si sabes Donde están los buches Con que haces Los buches de agua Claro Bueno Su picabuches Le está picando Siempre el cuello Ah, ok O su blow Su nape blower Oh ¿Qué es nape? Nuca Son planuca Son planuca Son los vampiros Que dejan las marcas No son Ok Ya te vieron Es que Bueno Saludamos Tenía que ver Alguien Este Con sentido común En este primer programa Y saludamos Don Raimundo Muy buenas noches Hoy que era miércoles De historia En la noche Estudia No, no vamos a aguantar Eso que estás diciendo No, cómo no No, es que era Era Así como lo estás diciendo Era Es tiempo pasado Era Fue Sí, porque era las 8 Son las 8.34 Y sin prisas De que Mix Nos esté mandando Al correo O Fer Que esté mandando El submarino Submarino Pero si lo tenemos Sin guión Escrito y leído Para no cometer errores Está bien Ese me gusta Fer Más No Ese te da miedo O sea Ahí te vas a comercial Porque te vas Aquí está Claro que sí Ya nos tendríamos que ir Sí, verdad Ahí está el Mix Sí, pero todavía no Ya se nos pasó Muchos minutos Muchos Muchos El primero 8.20 No, hay muchos Tomás el primero No, hombre Tenemos muchas cosas Para jugar No, no No, no Oiga Don Raimundo Espérense No aprovechen Don Raimundo Sí fueron a Goliat Para lo que tenían Planeado Del señor Zaragoza ¿Verdad? Sí Sí, efectivamente Fuimos hoy en la mañana El profesor Felipe Saldívar Ricardo Garza Y tu servidor Y pues Llegamos y nos atendieron Pero magníficamente Ah, qué buen Magníficamente En el archivo histórico En el museo histórico De Goliat Y en particular El señor Hernán Jasso Que es uno de los directores De la De la comisión de festejos De yo Del aniversario Del 5 de mayo Y quienes manejan Todo ese Todo este programa El festejo Sí Y aquí Y aquí Nos proporcionó Si quieres verlo Por favor Sí Nos proporcionó Una copia Del programa Que tienen Para este 6 7 Y 8 De mayo El 5 No lo van a Poder festejar Porque Pues es un día Hábil Y hay una serie De circunstancias Ahí dentro De los empleos De todos los Participantes Que no les permiten Realizar Pero el 6 7 Y 8 Si va a haber Celebración En grande En grande Nos recibió El señor Jared Ramírez Que nos mostró Amablemente La casa En donde nació Ignacio Zaragoza Nos dio Lo que se nombra Comúnmente Un tour Para Para que apreciáramos Todas las Las tres habitaciones De que consta La casa Nos contó La historia De la casa Y ahí En ese folleto Que están viendo Este Aparece Que desde 1944 Ellos Comenzaron A ver La posibilidad De De llevar A cabo El reconocimiento De que Ahí nació Ignacio Zaragoza Se dieron A la tarea De localizar El terreno En donde Estuvo Edificada La casa Y La llevaron A cabo Después La Comisión Arqueológica Del estado De Texas Fue a ver Y Esa situación Hubo Testimonios Orales Como ya lo hemos Manifestado Lo importante De personas Muy mayores De edad Que dijeron Allí estaba Allí estaba La casa Pero es que Aquí no se ve Nada Escárguenle Dijo una señora Anita Anita Lucía Así se llamaba Ana Lucía Lucía Un nombre Para una señora Y Le escarbaron Y encontraron Los cimientos En donde Estuvo Ubicada La casa Y repito En relación Al testimonio Heroico Y testimonio Oral De esa señora Les dijo La casa Era así Y así Y así Y así Y así Como le dijo La señora Así la construyeron No puede ser Ahí tienen Lo interesante Cómo lo hicieron Cómo lo levantaron Cómo lo construyeron Y ahí está La casa Con las fotos De los padres De Ignacio Zaragoza Y de algunos De sus familiares Muy interesante Cómo no Y como podrás apreciar Pues ahí está El programa Y básicamente La celebración Importante Es el domingo 8 De mayo A partir de las 10 De la mañana Y nos permitimos Comprometerte Perfecto A que Estuvieras ahí presente Para llevar a cabo Una transmisión especial Me parece Muy bien Porque no se ha hecho Otra En otra ocasión En otra ocasión Muy buena idea Para llevar a cabo El evento Nos aceptaron La propuesta De que El evento Se va a iniciar Con el himno Nacional Mexicano Cantado por El profesor No Muy bien Y posteriormente La poesía El soneto Del profesor Martínez Verdines Verdines Que hizo Especialmente Para Ignacio Zaragoza Hombre Que bárbaro Muy bien Muy buen viaje Entonces se logró Bastante Así es Entonces pues Ese evento Será El día 8 A partir De las 10 De la mañana Y Dios Mediante Esperamos Estar ahí Presentes Para llevarlo A cabo Y Pues Cumplir lo que La sociedad Histórica Hemos estado Pugnando Y pugnando Porque Se lleven a cabo Ese tipo De reconocimientos Y sobre todo Que Se logre La participación De elementos Pues en este caso De Nuevo Laredo Y en lo particular Arcanaza De aquí De Laredo No Encantados Claro que sí Oye ¿No tienes Familiares Allí en Victoria Texas Una de las ¿Sí? Villafranca Villafranca Pese Contadores públicos Ahí están En Ah no Yo no tengo Son abogados Sí Son abogados Villafranca Y Villafranca Con razón Haces tu Barbaridad y media Pues tienes parientes Que son abogados Y los dejan Del bote ¿Verdad? Sí ¿Y cuál es el problema? El Voy a decir una barbaridad Eh Goliat Texas Puebla Es el Pueblo Que está Enfrente de Goliat No No Es Es un Referéndum De cuando la batalla En Puebla Es una relación De Pensé que tenía una relación Ahí con En las En las que se Conjuntan Goliat Que fue donde nació Ignacio Zaragoza Puebla Que fue La batalla El 5 de mayo Donde Ya se Inmortaliza El general Ignacio Zaragoza Y Por esas circunstancias Se hizo Esa 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 Es una de las que se exhibe Dentro De 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 La casa De 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 Veras Interesantísimo Y Me imagino Yo no sé cuántos años Tengan Haciendo La celebración Ahí Ahí está Anotado En las Primeras Páginas De que se Constituyeron A partir De 1944 Y desde esa Época Siguen Trabajando Año Con año Como te repito Lograron La Localización Del terreno En donde estuvo La casa Dieron conocimientos Dieron conocimientos Vino la Comisión Arqueológica Del estado Arfecas Determinó Que si Efectivamente Con los testimonios Orales De varios Vecinos De Edad Avanzada Que dijeron Que si Que efectivamente Ahí vivieron Esas gentes Don Raimundo Y Alrededor De donde está La casa Hay más Hay más Construcciones O está Separado De la Mancha Si hay Si hay Más Construcciones Porque Goliath Sigue Siendo Un pueblo Pequeño No ha Crecido Mucho No No ha Crecido Mucho Es el Pueblito Todavía Pero Si Sigue Si 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 Cerca De donde Está La casa Si Enfrente De donde Está La casa Está Una Misión Y Y Y A Escasos 500 Metros Cuando Mucho Está Un Gran Monumento De la De la Que Establece La Plazoleta Y La Estatua Del Mismo Tamaño Que De la Que Existe Aquí En Dade Don De 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 Pero Con Una Gran Plazoleta En Donde Se Va A Llevar A Cabo El Evento Principal Repito El Donde 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 Nació Ignacio En El Corazón De Texas A Una Milla y Media Al Sur De Goliath Y Está De Pura Piedra Pero Para Nacer Un Pueblo Tan Chico Todas Las Actividades Que Tienen Más Actividades Que Laredo En Pueblito Chiquito Nada Más En Abril Empiezan Hay Dos Eventos El Día Primero Hay Eventos El Dos Y Tres El Evento Anual Es Este El Evento Anual De La Masacre De Goliath Y Hacen Un Programa De Historia Vívida O sea Es Como La La Batalla Que Vuelven A Hacer Año Con Año De Gettysburg La Acaban De Celebrar Precisamente Nada Más Fue El Dos Y Tres De Abril Dos Y Tres De Abril Coleto Creek Park Nature Fest Tienen También Días Del Mercado Carreras Lady Mafia Tournament Es Un Torneo De Golf Y Luego En Mayo Hay Eventos El 7 13 14 20 21 Casi Todos Los Fines De Semana Y Son Diferentes Hay Un Torneo De Pesca El Día Cuatro De Junio Carreras Día Del Mercado El 11 Y Estos Son Eventos Recurrentes Senior Citizen Center Los Sit And Be Fit Hay Hay Ejercicio Para Gente Mayor Juegos De Mesa Y Bingo Ese No Podía Faltar Y Estos Son Recurrentes Todos Los Miércoles Culturales Wayback Wayback Wednesday Son Para Recordarnos Son De Música No Está De Veras No No Se Lo Puede Uno Imaginar Porque Pues Por Ahí Pasas Cuando Te Vas Acá Por Las 59 Para Ir A Houston Y Pasas Pero Por Lo Que Acances A Ver Ahí Cuando Pasas Por Goliat Es Una Cosa Muy Pequeña Lo Interesante De Ahí Es Que Necesitas Quedarte En El Centro Histórico De Ese Lugar Tiene Una Gran Historia No Vamos A Irnos A Otro A Otro Espacio Diferente Más Que Al De Cosa Pero Tiene Mucha Historia Te Próximamente A General Santana Te Puedes Mencionar A Otros Personajes Inclusive Hasta Hay Referencias De Benito Juárez Hacer La Referencia De Benito Juárez Por Lo De En Ese Museo En Fin Es Algo Que Únicamente Dándote Tiempo Y Viéndolo Lo Puedes Apreciar Mucha Mucha Historia Y Por Lo Que Veo Ellos Están Bastante Orgullosos De Esa Historia Y La Celebran Y De Ir Quiénes Ir Más Ustedes Ya Están No Vamos Claro Que Si La Este La Gente Está De Veras Orgullosísima Del Lugar Por Lo Que Veo Y Muchos Eventos Ahora Cuántas Personas Habrá De Haber En El Pueblo Que Estén Organizados Habitantes Habitantes ¿A poco te acuerdas? Pues Mil y pico Dos mil Cinco mil Cinco mil Pues Ponle Máximo Porque No es muy Grande No es muy Grande La Población Pero Tuvimos La Satisfacción De Que Cuando Llegamos Nosotros Al Museo Que Era Donde Teníamos La Cita Con Los Directores Del Museo Y Otras Personas Les Dijimos Traemos Este Programa Y Queremos Hablar Con La Persona Que Se Encargue De Los Festejos Inmediatamente Le llamaron Por teléfono Porque No Estaban No Vive El Refugio Pero Le Dijimos A Que Hora Nos Podemos Ver A Las Dos De La Tarde Nos Vemos En El Monumento A Zaragoza Zaragoza Y A Esa Y A Esa Hora Ahí Estaba El Señor Paso Esperando Dos Mil Habitantes En El Centro De 2010 Si No No Creo Que Haya Más Unos 500 Más Menos También Se Mueren Ah Si Si No Vas a Agarrar Tú Para Allá Si Duran Más Es Comieron Dejate La En Bastísima La De Veras Pero Venimos Sumamente A A De De Las A Personas Personales No No Las Esperaban De Todos Ellos Que El Encargado Del Museo Que Realmente Fue Nuestro Guía De Otro Personaje Ahí Que Como Era Bilingüe Nos Explicaba Muchas Situaciones En El Español Que Tuvo La Atención De Darnos El Viaje Ahí Por Centro Histórico Del Señor Ramírez Que Por Tratarse De Que Íbamos Nosotros Porque No No Es Día Que Se Abre Al Pude Por La Casa De Ignacio Zaragoza Estuvo Allí Para Abrirla Y Explicarnos Cada Uno De Los Detalles Detalles Que Hay Dentro De La Casa Y Repito El Señor Caso Que Al Final De Cuentas Como Te Comento Nuevamente Aceptó Que El Profesor Saldívar Vaya Cantar El Himno Nacional Mexicano Que Orgullo Y Que Profesor Martínez Verdines Vaya A Exponer Su Poema Dedicado A Hilario Zaragoza Excelente Detalle Para La Sociedad Histórica Para Laredo Hay Una Masacre De Un General Que En cuanto Lo Tomaron Ahí Está 332 Fusil Venían Y Aparte Lo Que Decimos Ahorita Lo Que Hacen La Representación De Representación De La Batalla Y La Masacre Si Es Es Un Dato Histórico Muy Importante 232 Rebeldes De Texas En 1836 Así Es James Walker Fanning Es El General Que Llegó a Hacer La De Todos Ahí Este Y Y Que También Lo Recuerda Perdón Bueno Es El Alcohol No lo Maneja Muy Bien Es Interesante De Veras Que Bueno Que Fue Bastante Fructuoso El Viaje Y Peor Como va a quedar Ahora que Vayamos Bueno Ya Te Comprometimos Muy Bien Muy Bien Para que No vayas Andar Allá Por Nueva York Y Eso Porque Hay Que Tomar Buenas Fotos Me Imagino Que Tomaron Algo De Fotos Ahora Si Tomé Algunas Fotos Pero Es Así Sacan El ADN Donde Meten Una Fotos Saca El ADN La Muestra Para Orina La Señora Que Está Embarazada La Conoce No Y Sale Gracias No se Vaya Don Ramundo Saludamos Ya llegó Anita La Más Bonita Anita Muy Buenas Noches Muy Buenas Noches ¿Cómo Están Es Estar Aquí Con Usted Bien Es Un Placer Estar Escuchando Nada De nada Nadita De nada Anita No hay No hay Este Digo No hay Respeto Con estos Estos Que Están Aquí Ahorita Te Platico Y veo También El Señor Georgie ¿Es usted Señor Georgie? Platica Pues ¿Qué Tienes Que Decir? Uno Nos está Diciendo Fernanda Que Para cerrar El Micrófono Oye Y Ya Un Poco Más 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 Preparado ¿Verdad Señor Georgie Andaba Usted En Un Curso? No No Estaba Curso Estaba Cerquito Del puente De la piedra Michoacán Si estaba Batallando Un poquito Qué Qué raro Ahí está Señor Georgie Estás Desfasado ¿A quién Le dices El Vean? ¿Ven? Sí Andaba usted En un Me imagino Un curso Así soy yo Como no Como no voy a estar Desfasado Voy llegando Muy buena Señor Georgie Esa está Muy buena De ver A ver Aquí tengo Unos niños Que quieren Hablar A ver Dígame Aquí lo esperamos Señor Georgie Ya sabe No tiene que pedir Permiso Dígame Don Enrique Te digo Pon atención En lugar de estar Con el niño Castaño Allá Como parecen Niños de escuela Como cuando Estaban en el colegio Es difícil De creer Que hayan estado En el colegio Por fuera Nunca los dejaron Entrar ¿Verdad? Estaban en el Igual colegio Sí Muy buena Y deja tú Que la publicó Él ¿Cómo estuvo? ¿Qué decía? ¿Te acuerdas? Sí Pero es un ¿Cómo se llama Cuando los dos Se llaman igual? Un Homónimo 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 Cuando se llama Igual Y él mismo Lo puso Y dijo Pues ya ¿Qué hacía? Mario Ponde Pues ¿Qué hacía? Nada Pues no se llevó Nada de nosotros Nada de nada Nada de nada Estaban como los de Júbel Fer ¿Encontraste algo? Sí Te veo ahí Cuidándolo Con mucho cuidado Lo que dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah No me lo leas ¿Qué dice? No me lo leas ¿Qué dice? Existe una ciudad Llamada Roma África De veras Bueno aquí tenemos Roma Texas En Europa Hay tres Italia Rumania En América Hay otros tres Que están De casi Ecuador Y en Asia Hay un padre Y en Indonesia Israel Y finalmente En Australia Al menos En Australia Oye Solo falta No pues ahí Está difícil Solo que sea Una ciudad Pero Sí, sí hay En África ¿Y en México? Y en Roma También En Roma Digo en Roma Sí en Roma Al revés Es amor No sé si quiera Decir algo No sé Pero está muy bien Fíjate También como La palabra Que más Se ha dicho Que significa Lo mismo En todos los idiomas De todos los continentes Ok Yo pensé que taco ¿Eh? Taco ¿Taco ¿Taco? ¿Taco ¿Taco? ¿Taco ¿Taco? Muy bien Pues está Bastante bien Para hacer Una Un Descubrimiento De un nuevo Formato No estabas Anita Pero la idea Es esta No estamos En estéreo Estamos En mono Anita No funcionó Nuestro transmisor Y ahorita Hay música Localmente Nosotros estamos Transmitiendo Para Arcanaza En Tunin Y en la televisión De Arcanaza Obviamente Como quiera Este programa Va Está Está grabado Este pedacito Que tenemos Nosotros Lo vamos a usar En cuanto regresemos A la noche Estudia Para que Toda la gente Localmente No volveremos Se entere De la vuelta De la vuelta Que dieron Para allá Del compromiso Que tenemos El 8 de mayo Que estén Esperando Esa transmisión En vivo Que ya sabemos Cómo Hacerle Vamos a usar El material Que tenemos Para echar un Telefonazo A ver Cómo andan Allá De señales De internet Y celulares Y todo eso Para tener Bien asegurada La Aparte De que lo vamos A grabar Queremos que sea En vivo Para que esté Pues más interesante Más bonito Así es Que ese es El cuento Anita Nada de nada Te acuerdas Que hicimos También Un Piloto Con el de nada De nada Tu padre Tu padre Sí Porque realmente La nada Es el todo Siempre vas a Demonstrar Algo De que Es el De que Es el Y nada De nada Algo De todo Hola Don Raimundo Dice Jorge George El señor George Hola ¿Cómo está? Hola ¿Cómo está? Sí Dice don Jorge Buenas noches A ver si ya Corriste Demasiado George No Yo estoy Corriendo Todavía Andé El de Eso No No hay nada Aquí está Y luego Llegaste apurado A lo mejor Programaron Sí Hombre En Goliad Fue muy bien Ajá Buen detalle No dudo Que deba De haber Alguna calle Que se llame David Buena Buena Rima Tacho ¿Te puede Adesar? Tacho López Cuarto Oye Y aparte Estamos ya Comprometidos Para que vaya Haciendo planes El 8 de mayo Domingo 8 de mayo Y ese día Se festeja El día de las madres En Estados Unidos ¿Está bien? A ver si nos dan Claro que sí Con su corsage Y todo Vamos a ir A Goliad 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 Una onda grande Qué bárbaro David Qué hondón Traes Qué bárbaro De veras Esto es para Mixi Has estado muy callada Oye Mixi ¿Y desde ¿Desde dónde Transmites Mix? No No Sé más Específica Por favor Ok Sé un poquito Más Extensa ¿Cuál es tu veinte? Pero Chicos No me lo he hecho Estoy Aquí en la estación Y estoy en un Y en otro En esta estación Que me entiendo Solamente Y estoy en un Y estoy en un Por mi Ay sí Pero Qué estás haciendo En la estación Que me entiendo Pues ahí Trabaja No es como tú Ella sí tuvo que ir a trabajar Ah sí Ah ok Bueno ya no voy a hacer más preguntas No voy a hacer que le quiten el suelo Por mi culpa Muy bien Bueno pues qué bueno Mixi No se ha sentido así Algo muy frío Así de repente ¿No? No se va la luz De repente Vieron Alguien vio En el facebook El chavo este Que dicen que es un viajero En el tiempo Que va entrando A una Licorería Y atraviesa la pared Y está una persona Un indigente Ahí en un lado Y la cámara Está Con la fecha Está corriendo Los minutos Y los segundos Y en el momento Que entra Empieza a cambiar Del 2016 Al 2019 2016 2019 Se ve donde los luces Estas de Fluorescentes Empiezan a parpadear Y la verdad Si es Algo bien arreglado Está bien hecho Porque donde entra Se ve donde Él entra A la tienda Y se ve a través De la ventana No algo arreglado Con el video Y te dicen Es una cámara De seguridad Pues ya sabes Lo que traes por aquí Nada más Yo no salgo Yo no salgo de aquí Nomás lo que tú dejas Aquí ¿Qué dejas? Tú dijiste Que era perejil Y aquí No pueden ver Nada verde Porque le prenden Puedo Otra vez Le tronaron Un casco A un soldado Las sandías De arriba O sea Oye Qué bonitas sandías Tienes ¿Cuáles sandías Estaban llenas De soldados Para el otro lado Que raro Que sí Somos todos Pero no Es un grupo De amiguitos Que tengo aquí Desde que estábamos En la escuela No Tú nunca fuiste En la escuela Claro que sí Ustedes Fueron los que no iban Y luego llegaban Y querían las tareas Tú regresé a las cuatro Y tú te fuiste a las cuatro Y me quedaron en el colegio Y a ti te corrieron No, disculpame No, no, no A ti te trajeron De lasti Porque tú en la primaria Estuviste con el filocha Por fuera del colegio Vendiendo taca Era el que le daban los tacos El cambio El cambio Porque no Que se queda Quien Era un intercambio cultural Sí Así fue Pero no era el ¿Cómo se llamaba el ¿Cómo se llamaba el Papo de Virul? El Virul Yo me acuerdo Que tú eras El que lavas las llantas No, no, no Claro que no Yo le pintaba la bicicleta Por una dotación de tacos Durante el año escolar ¿Cuál mes y medio? Cuál mes y medio Ahí fue donde Rogelio Era el papudo El pesudo Sí Y estaba haciendo fila Acá con las mamás No con el picocha ¿Cómo se llamaba? ¿La cooperativa? La cooperativa Y pues íbamos a los Sandwichitos Pero estaban los refrescos Esos chiquitos De coca Y le decía Cómprame una coca No pedrán Ojalá te revientes Marban O sea Un coraje Porque pues ¿Por qué no? Y el cambio de actitud Sí Sí Él le pagaba la coca Y el El Sandwich A todos Con tal de que lo dejáramos Por pelea Sí Después de los tres goles Ya gordo Ya vete Con todo y Uniforme Sí Claro No Guantes Y Cachones Y todo eso Y creía que por su Su tamaño Por su volumen Iba a evitar La goleada Y no Pues es que era lento El chamaco Teníamos que gritarle Todos Tírate ya gordo O sea porque ya veíamos Donde venía Era lento Para Arturo pero tú nunca fuiste deportista No ¿Quién dijo que había sido deportista? O sea Porque el colegio estaba de este tamaño Entonces si alguien se tiraba Dolían todos Pero tú estabas quedando No señor No señor Yo estaba jugando el espiro El espiro El espiro Sí Poca gente sabe lo que es un espiro A ver niñas Ustedes saben lo que es ese deporte del espiro Que se jugaba en los colegios en la hora del recreo Nadie Era una pera Así es Y que Te ha dado igual y vuelta Georgie tú que estuviste en México La pera si se jugaba ya No 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 es No es Es así de que Jalas aire palento No Ese es respiro No 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 Eso es respiro Ese es respiro O suspiro Oye Que raro que no Porque si era muy 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 Conocido Muy popular En ese tiempo En Estados Unidos todavía hay Sí El de aquí Lo juegan con una pelota redonda No Sí Con el que se agarra Así es Andele señor Georgie Antes era una pera La pelota era una pera De piel muy gruesa Pero ahora Ahora Usan Como si fuera una de voleibol Que tiene la joyita Y la agarran Y con esa juegan Pero era mucho mejor Con la pera Ahí estábamos Haciendo retas ¿Te acuerdas las retas? No dejaron El pobre chompe Siempre le ganaban Pero estaba de este tamaño Que más jugaban Era la pera Fútbol Básquetbol Volibol Volibol No Claro 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 El trompo El volibol Un maturo Trompo Vanitas El Giorgio No Giorgio Nomás el temporada El Duncan El Giorgio Duncan No No El lugar Delgadito No Pero había El Mariposa ¿Quién era el profesional? El que llevaba Rogelio ¿El Valero? Valero Sí Los fregadones Las canicas Que hacíamos Corta y Gemini ¿Quién fue el que llevó Llorando Porque le ganaron Todas las canicas Que se las tuvieron Que regresar Ah Sí Hubo Se empinando Con la pena Con la pena Pero no La pena fue Esa Que tuvieron Que regresar El vómito negro Va para atrás Y el alegato Era con el brother José Luis de la Torre Que decía Es que De veras O sea Sí fue A buena ley Sí se las ganaron No Es que no se van De mano altas Y planes Y no sé Sacaron más reglas Sí Tuvieron que hablar A la Federación Mexicana De canicas A pedir las reglas Sí Que había hecho ponche Por lo Por lo Por mientras Regresen las canicas En lo que averiguamos Por lo pronto Ya había ganado Le habían regresado Las reglas No Este cementito No es mío Cállate Los Hombre Ya te las regresaron Hombre Pero bueno Oye tú no José Luis de la Torre José Luis era el cuarto José Luis de la Torre El cuarto Había dos cuartos ¿Te acuerdas? O nomás uno El cuarto de la brega Es el cuarto Te digo No ese día Anyway No dos grupos El A y el B No pero en aquel tiempo No pero en aquel tiempo No pero en el primero Si había dos Ah tú no estuviste A ver te acuerdas El mes de primero La Margarita Gallegos Margarita Gallegos La de segundo Rosita Rosita Elvídez No es cuáles tuviste tú En la revolución Sí, sí, sí Yo estaba enamorado Tercero El tercero ¿Tú? No pues tú Cuarto José Luis Y había otro Otro brother Morenito Miguel 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 Yo creo que el más tierrito ¿No? El más Chiquito ¿Brother Varela? No, ese era El auténtico Hijo de su ¿Te acuerdas? Sí, Varela El muy mendicito El salcido Ese no me acuerdo Yo Ese fue que me acordé Te digo Te digo Aquí vemos Varias generaciones De prófugos De la justicia En secundaria El profesor Juan Sí, Juan Garza Juan Garza El brother El brother El brother El brother El de La Borrega La Borrega Era el director Era el director El que te dio tronco Otra vez Ah, perdón Pero fue el que Es culpa de él Tuviste que irte A todas las filas Así es Pero bueno Son historias Que no nos queremos acordar Y a la gente No le interesa Porque están preguntando Muy bien Pues bueno Son las nueve Con once Ah, ya te vas Sí es cierto Y estas horas Por lo regular La despachamos No, no, no No, le agradezco mucho Fíjate, es buena idea Gracias por la recomendación Sí Vamos a ver si se puede Que nos organicemos bien Todos Que tengamos disponibilidad Y empezamos a las siete De siete a ocho Con nada de nada Y de ahí nos seguimos Con la noche tuya Los que podamos Se lo agradecemos mucho Señor Está grabado Por si quiere Después darle Una revisada Nos vemos mañana Si nosotros también Ya en un ratito Nos empezamos a despedir Para que nada de nada Sea de una hora Darle formato Y aunque sea de nosotros También darle unos breaks Para poder ya tomar agua Está Y tomar la foto Y tomar la foto Y todo eso Si no se vayan Va a tomar una foto 9-11 Por recordar Se fue Celidia Y colpó a todos Ah O sea Celidia había hecho La llamada Celidia hizo la llamada Sí Ahora A ver vamos a ver Le hablamos a Patita Para despedirnos Nada más Y añadimos a Amiguita Amiguita A el señor Yolvi ¿Puedes? ¿Qué? Celidia ya se fue Ahí está También ya nomás Para despedirnos Es que se fue Se fue Celidia Se fue Celidia Y Celidia había hecho La llamada Eso ya nos queda claro O sea Tengo que empezar Yo para que no se vayan Y nos falta El señor Yolvi Para despedirnos ¿No sabes lo que quieres Celidia? Pregúntale a ti ¿Verdad que salga? ¿Qué es eso? Mmm No 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 A ver Mmm Acá está Muy bien Ahí está Mix Mix No está Mix Se fue Mix Hola Mix Ahí está señor Georgie ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué fue esta cosa? El demonio El desbandado Se fue Sí Esto es del demonio Esto es del demonio Ya nomás para poder Es más Fíjate lo que vamos a decir No sé si usted estudia puerlo Sí Sí Parece que anda usted tomado Señor Georgie Allí Vamos a ver Hoy se vio violencia Allá afuera Magui Sí Piensa que se pasa A ver Aquí estamos Si nos oyen Anita Buenas noches Hay un delay Como de ¿Qué? 20 segundos Sí ¿En dónde? ¿En el tuning? Sí En el tuning hay un delay Muy importante Sí ¿Verdad? ¿Cómo de? Un minuto Un poquito más Muy bien Pues aquí lo que estamos haciendo Es Las pruebas Con el Skype Es donde vamos a Hacer el programa Nos encantó La forma En como Se puede Se puede llevar Vamos a ver El formato También Y aquí tenemos Anita Mi 3 3 Pero ¿Por qué no? No Vamos a Muy bien Ahora sí Le marcamos A Para saludarlo Y despedirnos Vamos a empezar A despedirnos Para vernos Su día De mañana Y ya para entonces Tener un grupo Nada más Con la raza Que Estamos Aquí ¿Mix? Aquí estoy Aquí también Muchas gracias ¿Mix? Ya nomás Te volvimos A marcar Para Para despedirnos Nos vemos Mañana Vamos a ver Qué novedades Hay Para ver Si No Mi Ahí está La niña Este Ahí está No encuentro La patita Aquí está Por eso Bueno Aquí te acompañamos En un lado Ya sabes Aquí vamos a estar Guillermo Costaño Así es Gracias Mix Buen Buen programa Nos vemos Mañana Y ahí Durante el tiempo Vamos a ver Cómo va Cayendo Cuando cumplir Las noticias A ver Si regresamos En La tía Gracias Mix Bye Bye Buenas noches Patita No Patita Y Anitta Están Conectándose Se Se Cayeron Bueno Los Nos vemos El día De mañana Ya sea No ya De 7 a 8 ¿Verdad? De una vez De 7 a 8 De 7 a 8 Nada de nada Nos dio mucho gusto Hacer este primer Programa Piloto Y más que nada Los datos De Don Raimundo Que queda la cápsula Con los datos Del viaje Y el compromiso Para el 8 De mañana Muchísimas gracias Aquí en el estudio Gracias niños Ya ves el otro De bien en Buenos Aires A la próxima Gracias Fer Esta canción No dice nada Nada de nada